Este curso online gratuito es una herramienta perfecta para conocer nuestra forma de dar clase y nuestra metodología antes de gastar de un duro. En dicho curso a coste cero tienes la primera clase con mis alumnos del curso de pago donde les ayuda a conocer el examen y las claves para probar. Les explico cómo organizar su estudio y el calendario académico y les expongo en detalle nuestra metodología. Además el propio curso gratuito tiene las 33 cartas semanales que les mando a mis alumnos del curso de pago donde guío su estudio y les explico qué tienen que estudiar cada semana, qué hay esa semana que sea más difícil y donde no deben atascarse y qué cosas son sencillas y deben ir más rápido. Adicionalmente el propio curso gratuito tiene la grabación de cinco clases completas. Además si no quieres o no puedes comprar el curso de pago con este curso podrás replicar y seguir la misma planificación y metodología que mis alumnos del curso de pago y beneficiarte de todos los consejos que doy a mis alumnos del curso de pago en nuestra carta semanal y en la primera carta. Un saludo y que lo disfrutes.